Minihome es una nueva y divertida línea de productos destinada a crear mundos verdaderamente mágicos para niños de 2 a 10 años. Minihome cubre prácticamente todas las necesidades de los niños en casa, en sus habitaciones, con la ropa de cama, los muebles, sus pequeños espacios de aprendizaje, la hora de sentarse a la mesa, sus momentos de aseo, incluso sus elementos para ordenar sus cosas. Compradores y diseñadores hemos colaborado estrechamente para crear universos en los cuales los niños y las niñas creen sus mundos de fantasía. Para niños tenemos autos de colores, tenemos piratas, planetas... Para niñas tenemos hadas. Soy un ala. Una ala buena hace que los niños sean felices. Yo voy a jalar con mi cabalana por todo el mundo. Tenemos caravanas, jardines mexicanos... Y para los dos hemos inventado una historia muy divertida de safari. Este es mi único para ver. Me gusta mucho. Creo que ha sido muy buena idea crear universos temáticos con diferentes gama de colores. De esta forma la decoración del dormitorio en el cuarto de juegos quedará perfectamente coordinada. Tenemos también una línea de básicos que conjuntas con los diferentes temas. Tenemos cuadros, puntos, estrellas... Por supuesto el equipo de Minihome ha tenido en cuenta todas las necesidades de un cruz infantil. Han seleccionado las materias primas buscando el confort y la seguridad. Es divertido. Con la nueva marca Minihome hemos querido aportar un look más fresco, más moderno y realmente atractivo para los niños. Con un cuidado diseño y a un precio que sea accesible para todos. Ahora se apaga la luz y adentro. Es como una casa de pequeñitos. ¡Gracias! ¡Gracias!